El canal de la unión presenta 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 Y yo no le negaría a ninguna de las partes El valor que tienen De haber propiciado que esto se dé ¿Esta parte que corresponde a... Te inquieta como legislador O cuál es la impresión que tienes Que sea al margen de poderes instituidos ¿Qué es lo que alcanzas a ver por ahí? Porque también han corrido opiniones De que si es una ONG Que el presidente le concede más importancia A una reunión de esta naturaleza Que a otras que tienen Un peso también importante ¿De esto qué piensas? No, no me parece en lo absoluto negativo Ni me parece un hecho Que signifique desdoro para el legislativo Inclusive se ha planteado Que el legislativo va a tener Alguna reunión con el grupo De Javier Sicilia Me parece que es... Una cosa no anula a la otra No se eliminan Ni se excluyen entre sí Yo diría que se complementan Yo más bien me plantearía de fondo Algunas cosas Pero es asunto pues de... Si tú quieres de procedimiento O de la estrategia Por ejemplo, yo creo que El primer paso en una estrategia de esto Es primero tener una estrategia integral Y segundo Proceder a la depuración de los cuerpos Me parece que en tanto no hagas esto No debes de proceder a hacer otras cosas Esa es mi opinión personal Quizás porque es lo que yo hice Cuando yo estuve en Sinaloa Bueno, nosotros le queremos el fondo Sí, pero eso es detalle Ahorita si les parece nuestra primera parte ¿Esto qué es la forma, Alejandro? ¿Tú cómo lo ves? Lo plantearía en tres Vamos a decirlo en tres apartados Sí En cuanto al hecho En cuanto al formato Y en cuanto a la sustancia Muy bien En cuanto al hecho Nos sorprende mucho Porque es algo inusitado Pero que en cualquier país democrático Debe verse ya desde un punto de vista Normal Natural Y un ejercicio Que tendría que estarse haciendo En todos los órdenes de gobierno Inclusive aquí en el mismo legislativo Hemos recibido en múltiples ocasiones A organizaciones sociales A liderazgos sociales La retroalimentación El ver diferentes puntos de vista Etcétera En cuanto al formato Me parece que además Fue un formato muy respetuoso Donde Estuvieron en ese sentido Cada quien dando sus puntos de vista Donde debíamos tener también Y además reconocemos Las dos partes Tolerancia por un lado Pero sensibilidad Para tratar de buscar una comprensión Y sumar esfuerzos Y bueno Y en cuanto a la sustancia Podemos hablar también De la sustancia Porque siempre ha sido Cuestionada Que si la estrategia De una parte O que si venía de otra cuestión Ver todo lo que es La exegesis De La delincuencia organizada Su combate La estrategia La colaboración Que tiene que darse Desde el punto de vista regional Las entidades federativas Los municipios Etcétera Yo creo que eso Trae mucho mayor amplitud Pero El que pueda Una retroalimentación El que pueda Escucharse Que no irse Una parte y otra Es fundamental En un país democrático Yo creo que es un punto Que hay que destacarse Nos olvidamos de ideologías Aquí lo que nos debe interesar En materia de seguridad Tiene que ser Fundamentalmente Que México Tenga paz Tranquilidad Y armonía Y la parte En cuanto a las cuestiones Y posiciones partidistas Bueno Esa es La pluralidad Que tiene que enriquecer El debate en México Yo no puedo concebir Un México Sin un PRD Sin un PRI Sin una acción nacional Porque de alguna Otra forma Cada quien representa Una expresión de pensamiento Y colabora Y enriquece Y aporta Para el fortalecimiento Democrático en México Donde todavía no tenemos Rebasada la transición Seguimos todavía En un proceso De posttransición Y seguimos aún todavía Con instituciones Que no están bien Solidificadas Y que es una de las tareas Que tenemos que estar logrando Entonces yo sí veo En esos tres apartados Mucho todavía Por estar Señalando Diciendo Manifestando Pero que fue Un ejercicio Democrático Extraordinario No me cabe la menor duda Donde Ambas partes Y hay que reconocer eso Ambas partes No solamente es De la presidencia De la república También de las organizaciones Sociales También aquellos Liderazgos sociales También aquellos grupos Que están dolidos Pusieron lo suyo Y fueron también tolerantes ¿Cómo la ves diputada? En esta primera ronda Así La importancia Del diálogo Algunas Antes de entrar En lo que corresponde A contenidos ¿Qué alcanza a saber diputada? Mira, a mí me parece Que este es un Evento social Político Que tiene su origen Lamentablemente En vidas humanas En muertes En una lucha En un combate Contra la delincuencia Organizada Y me parece Que no habría Que quitarle el mérito A esta organización Que nació En Cuernavaca Morelos A partir de la muerte Del hijo Del poeta Javier Sicilia Y que Hemos observado Como una desgracia Personal Se hace un movimiento Nacional Me parece que En efecto Yo tendría que Reconocer Que se da De manera Inusitada Un encuentro En donde Se sientan Las partes Y además Una de ellas Que en mi opinión No había sido Escuchada Pero que Ha sido Consecuencia Natural De este combate Contra el narcotráfico Y ellos Han traído Una serie De interrogantes Que a decir Verdad A mí no me quedaron Totalmente Respondidas Por parte Del ejecutivo Federal Por ejemplo He escuchado Con atención Cuando Cuestionan Un asunto Fundamental Acerca de Si es la única Manera de poder Combatir En donde Estamos En materia De prevención Si es necesario Que el ejército Se mantenga En este combate El tema El tema De los derechos Humanos Como un asunto Primordial En el que Tenemos que cuidar Sobre todo A las víctimas De la delincuencia Que no son O que no están Involucradas En el tema Pero que lamentablemente También cobran O heridos O cobran Muertes Me parece que A cinco años A cinco años De un ejercicio Presidencial En estos momentos Se escucha Una parte De la sociedad Que estaba Muy lastimada Muy lastimada Que no había Tenido interlocución Y que Bueno pues A través de las marchas Que han venido Desarrollando Una parte Muy importante También Habría que dársela A los medios De comunicación Porque sin ellos No tendríamos Esta retroalimentación De qué sucede Quién se incorpora Cuáles son Las quejas Los dolientes Los niños huérfanos Los sobrinos Las madres Los padres O sea Toda esta parte De la sociedad Mexicana Que no se había Podido expresar Y que hoy Ya tiene voz Y que hoy Ya la podemos Reconocer Escuchar Y bueno pues Incluso ver En los medios Masivos de comunicación Me pareció Muy pulcra La solicitud Por parte De Sicilia En el sentido De hacer De esta Un debate Con medios De comunicación Pero que Fuera Fuera visto Que no fuera Puerta cerrada Eso me pareció Muy sano Y encuentro En este ejercicio Una cúspide Una cúspide Pero no Por esto Un ciclo cerrado Sino al revés O sea En estos momentos Nos tendríamos Que cuestionar Todos La clase política Medios de comunicación La propia organización Civil O la sociedad Organizada Como tú lo quieras Llamar ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los planteamientos? Escuchamos que se va a mantener En esta lucha Entendemos que no va a claudicar Que va a terminar El sexenio Bajo esta premisa Y bajo esta prioridad Pero Lo que preguntaría Tu servidora Es Bajo los mismos formatos Bajo el mismo esquema Sin invertir Frontalmente En inversión Para fuentes de empleo Para combate A la pobreza O sea Me parece que ahí también Tenemos cuestionamientos Muy serios Muy profundos En donde también Tendríamos que estarle Dando vuelta A la espiral Y en donde también Tendríamos que observar Cuáles son Las posibilidades Y las alternativas Para toda la sociedad Que hoy ha sido víctima De este combate A la delincuencia organizada Francisco Senador Digamos Retomando aquí El flujo De que de alguna manera Nos vamos metiendo En el fondo Del asunto Mi impresión Es que El presidente Tuvo Dos discursos En una sola pieza Oratoria Primero Tuvo un discurso Muy grato Muy sensible Muy humano Muy humano Y luego en esa misma pieza Fue muy duro Muy severo Mi impresión es que Los testimonios Lo cambian Que me parece Que es un gran atributo Es una gran virtud Que se dé cuenta Y que actúa en consecuencia Este ¿Viste un presidente diferente O no viste un presidente diferente? Yo sí vi un presidente diferente De lo que habíamos estado viendo Y creo haber tratado varias veces Al presidente de la república De tal manera que Bueno Sin conocerlo a fondo Si lo conozco desde hace varios años Y lo he tratado desde hace varios años Vi a un presidente más sensible Más conmovido por los testimonios directos Que escuchó Yo Es decir Sin dejar de reconocer esto Y empecé por mencionarlo Y enfatizarlo Me parece que lo de fondo Es que Tenemos que reconocer Que hay que cambiar cosas Para tener mejores resultados Ahí está Y decía Que no puede uno pensar Que aplicando siempre Las mismas fórmulas de solución A un problema Vas a obtener resultados diferentes Yo creo que es lo que me está pasando Tenemos que aplicar Fórmulas diferentes Yo soy de los que creen Que la estrategia Está coja No es una estrategia completa Y me parece que Los tiempos O Digamos Los pasos Que se debieron de dar Debieron haber sido diferentes Por Azares de la vida Me he tenido que meter en el tema En la gubernatura En Sinaloa Y como secretario de Gobernación Me tocó hacer El Plan Nacional de Seguridad Pública Y bueno Platicamos Cuando yo era secretario de Gobernación Cuando estábamos haciendo Y proponiendo cambios En las leyes Recordarás Yo tenemos Alguna historia Cuando hicimos el diseño De lo que había que formular Consultamos obviamente A los mejores que hay en el país Pero también a los mejores que hay En otros países En Estados Unidos En España Y en Israel Y me acuerdo muy bien Que los israelitas Nos dijeron Lo primero que tienen que hacer Es la depuración Eso me lo dijeron Desde Sinaloa Si no hacen depuración De cuerpos policíacos Perdón El diagnóstico en Sinaloa Es que había Un cuarto de pistola Por policía Me dijo No les compren una pistola En tanto no estén seguros Que están Del lado de la ley Yo creo que ese paso No se cubrió Suficientemente El presidente Tuvo En una de las entrevistas Que ha dado Recientemente Una frase De honestidad intelectual Dijo Yo no sabía De qué tamaño Era el problema Es un asunto delicado Y es un asunto delicado Sí Bueno Él lo reconoció Y creo que Insisto Es un rasgo De honestidad intelectual No percibieron De qué tamaño Era el problema Y es obvio Que una guerra O una batalla De este tipo Hay que prepararla Muy bien Si no Los riesgos De que crezca Son enormes Y es un poco Lo que estamos viendo Entonces Yo me plantearía Que tenemos que Hacer una tarea De autocrítica Sin ánimo De ofensa Ni de destrucción De devaluación Para ver Cómo se hacen Mejor las cosas Es simplemente Lo que me planteo Y es de fondo Y es de fondo A ver Francisco Hay un asunto Este Digamos Hay un Cuentan algunos De los que van En la caravana Que en la medida En que avanzaban Con rumbo Al paso Encontraban Más denuncias Sobre las autoridades Que sobre la acción De la delincuencia Era esperable ¿No? Era esperable Me parece Que los riesgos Que no hemos Extirpado Es que Los cuerpos Que están metidos En la lucha Contra el narcotráfico Se echen a perder Una de las cosas Que a mí Me Me recomendaron Otra vez Los expertos Me dijo Diga Cree Una procuraduría Una especie De auditor Un procurador Independiente Del procurador Del estado Independiente Del secretario De seguridad pública Que dependa Directamente Del gobernador Para que tenga Libertad Para actuar Porque se va a encontrar Que puede meter Una gente limpia Y a lo mejor Los seis meses Se echa a perder Entonces Es una tarea Permanente Constante Que creo Que tiene que tomar Otro rango Me parece Que hay que involucrar Más A los Al otro nivel De gobierno Particularmente El presidente Tuvo Una Yo diría Un acierto Cuando dijo Cambiaron Las cosas Él en otra ocasión Mencionó Por la venta De armas En Estados Unidos Que es un factor Real Las armas De asalto Y dice Y también Porque el consumo Creció Y hoy La lucha Es por las plazas Y es cierto Tenemos un problema Diferente Bueno Ese problema Diferente Hay que examinarlo Con toda objetividad Descarnadamente En el sentido De ir a la raíz De los problemas E identificar La mejor forma De atacar Decía Creo que era Don Jesús Reyes Heroles Que decían Que Decía Ese hombre Es muy honesto Y creo que decía Don Jesús Reyes Heroles O algún funcionario Decía Y ya estuvo Donde hay O sea Que ese es Un problema ¿Cómo ves Esta parte Alejandro? Además Déjame planteártelo Bajo esto Déjame retomar Lo que dice Francisco Hay un asunto Evidentemente De claridad De todos Sobre un diagnóstico Pero no nos ponemos De acuerdo Con la estrategia Y Las víctimas Se han convertido Por primera vez En mucho tiempo En nuestro centro De atención ¿Debe de cambiar La estrategia O no debe de cambiar La estrategia A ver ¿Cómo la ves? Las estrategias Siempre tienen que estarse Enriqueciendo y ajustan Sin duda alguna Y no es algo nuevo Cuando tú ves Planes de gobierno Planes urbanos Tienen que estarse Siempre ajustados De acuerdo a las necesidades Y a la evolución De carácter social Pero la delincuencia Organizada No es nuevo Por eso se hizo La ley contra la delincuencia Organizada En 1995 1996 Porque ya estaba Ya venía Que fue evolucionando Sin duda alguna Se habla inclusive De los elementos Criminógenos Del delito Que no es otra cosa Más que las causas Del delito Cuando se habla de prevención Sin duda alguna Tiene que hacerte Desde un punto de vista De carácter social Con una visión a mediano Y a largo plazo La prevención Nada más que No quiero olvidar La prevención De manera fundamental Le corresponde A los municipios Que no han hecho También su labor En esa parte Y ya se había hecho Inclusive Todo lo que tienen que hacer Los municipios Con sus propias policías Que por eso Se les denomina Policías preventivas Inclusive cuando fue Secretario de Gobernación Francisco Había hecho toda Una planeación Para los efectos De los propios Ayuntamientos A que estuvieran Colaborando Con una conferencia Municipal En la parte De El sistema nacional De seguridad pública Y tenía cuatro Apartados específicos Desde lo que era La profesionalización Equipamiento No me refiero Equipamiento Aquellos que trajeran Pistolas Y no tenían capacidad Para traer pistola O armas Pero sí Este Una profesionalización Un equipamiento Un proyecto de vida Y obviamente Una normatividad jurídica No hicieron caso La segunda El 90% De la policía De este país Están en los estados Y los estados Tampoco hicieron lo propio Dejaron pasar las cosas Se habían comprometido Teniendo acuerdos Inclusive en el sistema Nacional de seguridad pública Para que cada uno De ellos Fuera siendo Precisamente La profesionalización De sus propios policías Sus exámenes de confianza Sus sistemas Para combatir el secuestro Que ya se venía Este Ya venía creciendo Y lo dejaron pasar Dijeron Es una guerra del presidente Y entonces que el presidente Se haga bolas Sin pensar que fuera Llegar a estos niveles Y la otra En el 2004 Y no lo digo yo Lo dicen los investigadores Que han analizado A nivel regional Y me refiero Latinoamérica Todo este problema Del 2004 en adelante Se empieza a incrementar La violencia Ya ha sido una violencia Urbana Que nos ha tenido A todos En una situación De un gran estrés Por la parte regional Cualquier vida Es importante Sin duda alguna Pero hay que checar Nada más Cuántas ejecuciones Se daban Por la delincuencia Organizada En la década De los noventas Eran 15 mil anuales Lo que no tenía Era la dimensión Violenta Que ahora Que ahora se da Todos los días Y no me refiero En ese sentido A que hayamos bajado Los primeros nueve años Bajamos Aquí eran Alrededor de 10 mil Del 2000 Al 2009 Y no son cifras Que digo yo Son cifras Que ahí están establecidas Se veía perfectamente Todos estaban focalizados Y se focalizaban Prácticamente En las grandes ciudades La delincuencia Organizada Y que estaban Buscando la manera De pasar droga A Estados Unidos Ahora ya se diversificaron Y se diversificaron En la extorsión En el cobro Del derecho de piso En el secuestro En los levantones En controlar las plazas En tener los santos Etcétera Bueno Eso no puede darse Sin la participación Prácticamente De muchos policías Y de Controlar la plaza Con los policías Locales A través de una enorme Infiltración Complicidad Complicación Y obviamente Corrupción E impunidad Espantosa Y no es porque El presidente Calderón Haya querido hacerlo Yo creo que el presidente Calderón tuvo que reaccionar Porque si no reacciona En mi opinión Para como se estaban Dando ya Esa avanzada Tan grande Se hubieran apoderado Del país Pero mucho más rápido No estaríamos ahorita Ni siquiera hablando De esas circunstancias De esa situación Y lo único que tenía A su alcance Los recursos que había Porque no había Una normatividad jurídica Aplicable en esos momentos Vaya que A Francisco le consta Porque tuvimos que estar Haciendo algunas Algunas reformas Que muchas de ellas Todavía ni siquiera Se han querido echar a andar Como es la del narcomenudeo Como es la extensión De dominio Como son algunas otras Pero No había una normatividad jurídica También tienen los diputados Lo que se refiere A la ley de seguridad nacional Para dar un marco Institucional A los militares Pero yo creo que no No había opción O le entraba así O se apoderaban del país Y hemos visto Como se han ido apoderando De algunos territorios Y como Se han hecho a un lado Muchas gentes Sobre todo Con responsabilidad Para hacerlo Por temor Será por complicidad En otras ocasiones Pero era fundamental Realmente hacerlo Que hay que enriquecer Esa estrategia Si es cierto Hay que irnos A la estructura financiera De esas partes Hay que meternos A los sistemas de prevención En la educación Con los niños de primaria Que es fundamental Hay que impulsar Los propios valores Hay que tener Un poco más de control En todo lo que se refiere A las partes Donde pueden ellos Estar operando Sistemas de inteligencia Depuración de las policías Yo coincido Con lo que dice Francisco La depuración de las policías No se ha hecho Yo he sido un crítico En ese sentido De que se tiene que hacer Me dio mucho gusto Cuando el otro día Escuché Que el gobernador De Nuevo León Dijo Voy a crear una nueva policía Y una nueva policía Que ya no tenga nada Que ver con la anterior Porque si seguimos así Entonces vamos a seguir Con los mismos vicios Con las mismas infiltraciones Y con las mismas dificultades Y ahí no puede Dividirlos en colores No puede agarrarse Banderas políticas Para decir Ya ven Ahí está El presidente De la república Donde no estamos De acuerdo con él Porque no queremos Que haya más víctimas Nosotros tampoco Queremos que haya más víctimas Lo que queremos Que haya tranquilidad Pero por otro lado También Yo reconozco Que si no ha entrado El ejército Quien sabe Que hubiera ocurrido Y quienes no se tientan El corazón Para seguir Teniendo víctimas Son los propios Delincuencias organizados Son los que han hecho Emboscadas Son los que han estado Matando gente En las calles Etcétera Y no digo Que no haya habido Lamentablemente Víctimas inocentes Sí, lo que pasa es que Se oye muy feo Eso de daños colaterales Pero es un concepto internacional Que es lo peor Pero se oye muy feo Oye, a ver Alejandro Déjame plantearte una cosa Antes de que continuemos Con la diputada El presidente Fue entrevistado por Excelsior Estos días Creo que Hoy para ser preciso O ayer Y dice Le dice a Pascal Beltrán Del Río Le dice al presidente La decisión Por la cual Él El momento por el cual Él tomó la decisión De meterse a Michoacán Particularmente Por una conversación Que tuvo con Lázaro Cárdenas Batel Y lo que le cuenta Lázaro Cárdenas Batel Lázaro Cárdenas Batel Le da Una Una visión Y una percepción Esto te lo pongo Del otro lado Dice Francisco Lavastido Ochoa Y yo lo he escuchado Muchas veces Que el presidente No sabía el tamaño Del problema La pregunta es ¿Y qué pasó antes? A ver O sea, ¿cómo unos No le dijeron a los otros? A ver, yo creo Que nadie tenía Una percepción real Del tamaño del problema Yo creo que Todo el mundo Hablábamos de eso Pero no teníamos Una percepción real Cuando hicimos La ley contra la delincuencia Organizada Sabíamos que había Un problema Nos contaban Casos Espeluznantes De torturas En familias Grotescas Fuertes Que te llegaban Al corazón Y decías Tenemos que hacer Una ley contra la delincuencia Organizada Como también hicimos La ley que establece Las bases de seguridad Del sistema nacional De seguridad pública Para que se coordinaran Entre todos Pero yo creo Que no había Nadie en este país Que pudiera decir El tamaño del problema El tamaño del problema Fue surgiendo Cuando se empezó A ver crecer Y cuando se empezó A reaccionar Para que no avanzara Para que no avanzara Y también Habré de decir Muchos de esos Seguramente Han ido surgiendo Como lo vimos En Michoacán En Michoacán A poco La familia Michoacán No estaba ya Desde antes Por supuesto Y estaba operando Y estaba trabajando Y cuando Nos dimos cuenta Todos del tamaño De la familia Michoacán Que estaba en Michoacán Y que ni siquiera El mismo gobierno De Michoacán Se había dado cuenta De cómo estaba De grande el problema Bueno Pues lo mismo pasa También en otras regiones Tamaulipas Era parte de eso Chihuahua Sin duda alguna Sinaloa Sinaloa Lo que traían ahí También eran ciertas Reglas De convivencia Establecidas Desde hace muchos años Estamos con alguien Que medio sabe de eso De alguna manera Estamos con alguien Que medio sabe de eso Digo Yo tengo Un acotamiento Quien es su O un agregado Lo que estás diciendo Como siempre Bien construida Tu razonamiento Perdón por Hacer un comentario A ver Nadie podía saber El tamaño Y dimensión Del problema Pero si sabíamos Que había PUS Que había PUS Y si sabíamos Sabíamos que había PUS Eso se sabía A ver En Sinaloa El 38% De la policía Tenía orden De aprehensión De la policía judicial Del estado Tenía orden De aprehensión Vigente En otros estados Y treinta y tantos Y treinta y tantos Por ciento De la policía Te vivía Con un nivel De ingreso Cinco o diez Veces superior A su salario Yo me quedé Prácticamente Sin policía Le tuve que pedir Al presidente De la madrid Que me prestara Mil quinientos Policías militares Que renunciaron O pidieron permiso Durante un año Para poder preparar La policía Eso se sabía Y con otra Cuando empezamos La lucha Contra la delincuencia Y la violencia Los conflictos Más serios Nosotros nos tuvimos Fundamentalmente Con la policía Judicial federal A mi gente La mató La policía Judicial federal Entonces No es un problema Exclusivo De los De las policías Estatales Es un problema Que está metido En los tres niveles Y en los tres niveles Tenemos que estar Vigilantes Y actuantes Sin no decir Fíjense que nada más Está allá No, no, no Es decir Esto está extendido Entonces El primer paso Es eliminar Los aliados Quitar a los aliados Meterlos a la cárcel Y los aliados De la delincuencia Organizada Tú no dices Si ya andas bien Son ellos Pero había que hacer Otras cosas Y perdón por extenderme A ver Por ejemplo Al concentrar El ejército En esta lucha La intensidad De la lucha Para la destrucción De plantillos De marihuana Y de goma de opio Bajó Y la detención De droga Bajó La incautación De droga Bajó Entonces Tienen más fuerza Los grupos organizados Por eso digo Y yo creo que va a ser difícil Que nos pongamos de acuerdo Pero sí Hay que complementar La estrategia Y lo digo Con el ánimo constructivo Como quedamos Sí Enriquecer positivo A ver Dinos algo En lo que entramos Un comentario rápido Porque efectivamente Esa parte El mío Pedro Joaquín Me decía Este Es decir Yo pregunté Yo no conozco En ese sentido Cuántos plantillos Cuántas hectáreas De marihuana Se eliminaban Y cuántas se eliminan ahora La respuesta Que me daban No lo sé Quiero confiar Que en ese sentido Va más o menos acorde Diciendo Es que antes Efectivamente Se sembraba En plantillos A cielo abierto Y ahora mucho de eso Es a través de invernaderos Que son aparentemente Los que dicen Se han destruido Igual Laboratorios Y cosas por el estilo Puede o no haber razón No lo sé No tengo yo La certeza De esa circunstancia Pero también creo Que se ha habido En ese sentido Este De comisos de droga Destrucción de laboratorios De recursos Económicos Etcétera Inusitado Insuficiente Insuficiente A lo anterior Insuficiente aún Inferior a lo anterior No No Francisco Sí Tenemos con lo de Chen Li-Gigón Que fueron doscientos No, no, no Ahí en términos De dinero incautado Sí Pero en términos De hectáreas Que fue el dato Que no se me Así es lo que decía De dinero incautado Armas incautadas Sí Ahora ya no se siembra A cielo abierto Se siembra en invernaderos Que es lo que se ha ido Entre comillas Destruyendo Que es el equivalente Pero no lo sé En cuanto a hectáreas Estela A ver Te planteo Además de estos De estos planteamientos Te diría Como pensando En algo El hecho De que sea Compleja La relación Entre el PRD Y el presidente Este Nos ha inhibido En cuanto a quizás Hacer propuestas comunes Respecto a la lucha En contra de la delincuencia Organizada Mira El PRD Tiene Me parece Que una opinión Y un método O propuestas Distintas De cómo combatir A la delincuencia Organizada Y no solamente Hablando del narcotráfico Delincuencia Organizada En opinión Incluso En el ejercicio De gobierno Al menos Quisiera solamente Poner como referencia El Distrito Federal Nosotros consideramos Que la pobreza Se combate Con empleo Con educación Con otro tipo De alternativas Nos parece Que si Tú a un joven De preparatoria No le brindas La posibilidad De que puede ingresar A una universidad Porque está rechazado Porque ya no tiene opciones Para ingresar A una licenciatura O peor aún Ingresa a una licenciatura Ingresa Siendo doctor Abogado Economista Y no encuentra Ninguna fuente de empleo Ninguna O sea Ya ni siquiera Antes decían Bueno Soy abogado Lo recuerdo Perfectamente Cuando yo salí De la facultad Decían ¿De qué te sirve estudiar? Terminas manejando Un taxi O ya ni siquiera Esa es una opción O sea Ya no hay la posibilidad De que un profesionista Se emplee En algún otro trabajo Del comercio informal Esas posibilidad Esas posibilidad Esas posibilidades Se van agotando O van disminuyéndose Y me parece Que la sociedad Justo No puede quedarse Estática Los jóvenes Que van ingresando Los jóvenes Que van buscando Alternativas Tienen cabida Tienen cabida A pesar De que saben Tienen que ingresar Tres años Tres años Como rey Que vivir Toda la vida Desempleado Como mi padre Algo así ¿No? ¿Algo así? Tres años de rey Son cinco ¿Cinco? La frase es Prefiero vivir Cinco años Como rey A toda la vida Como güey Como güey Ah, perfecto Y eso Está escrito En el libro De Melchor Que es el que Ah, claro Sí, que es el que lee Perdón, adelante Pero qué bueno Recordarlo, ¿eh? Sí No es por nada Qué bueno recordarlo ¿Por qué te lo comparto? Porque me parece Que ahí es donde Podemos empezar A tener grandes diferencias En la forma En la que se ha venido Trabajando Yo no podría negar Lo que dijeron Mis compañeros Hace un rato Que tuvimos un presidente En este encuentro humano Que tuvimos Me parece Que más allá Del rostro De un ejecutivo La posibilidad De ver Al padre de familia Porque me parece Que eso es lo que Genera empatía De muchos de nosotros Con el movimiento De Sicilia Todos nos sentimos Profundamente agraviados Porque muchos Tenemos hijos Y lo que no queremos Es que vivan Una circunstancia parecida Lo que menos Se nos antoja Es que sea una víctima Más De la delincuencia Y me parece Que esos son De los rasgos Que logra transmitir De manera muy genuina En este encuentro Por eso Me parece Que cuando se habla Del método De la fórmula O de las alternativas Para combatir Si tendríamos Que irnos Efectivamente A la raíz Tendríamos que irnos Al análisis De cuál es La propuesta económica De cuál es El combate A la pobreza De cuáles son Las posibilidades Cuando hablamos De prevención A las adicciones No nos referimos No nos referimos solamente En términos De lo que le corresponde Al municipio Sino a los tres niveles A la federación Al estado Y al municipio En términos de salud En términos de establecimientos mercantiles En términos de publicidad O sea Hay una rama Y una cama Amplísima En la que podemos participar De manera colectiva Y colegiada A todos Cámara de senadores Cámara de diputados Ejecutivo Poder judicial Porque también ahí Nos falta hacer Como un trabajo Importante Imagínense Una reunión De esta misma De esta misma Sociedad Dañada Afectada Con el poder judicial Ya se va a dar Con el legislativo Pero me parece Que ahí tenemos Como asignaturas pendientes Pero no Al PRD No le genera Un problema Pero ya lanzó El poder judicial Ya dijo que también Estaría interesado En reunirse Ojalá Creo que hace falta También aquí La apertura Hace falta saber Qué es lo que está mal Qué es lo que no está funcionando Cuáles son de las normas Que tenemos que modificar Probablemente También esté mal La norma Y esto permita Algunas facilidades O algunas posibilidades Para que obtengan amparos O para que no tengan Sentencias condenatorias Pero regresaría A tu pregunta Al PRD En mi opinión No le genera Un conflicto De facto El asunto Que tiene que ver Con la forma En la que llega El presidente Calderón En mi opinión No ese es el problema En mi opinión Tiene que ver Con las consecuencias Tiene que ver Con los muertos Tiene que ver Con la pobreza Tiene que ver Con la falta de empleo Tiene que ver Con la falta de oportunidades Tiene que ver Con el analfabetismo Tiene que ver Con el poco o nulo Desarrollo de ciencia Con la tecnología Me parece que Esas son visiones Diferentes Me parece que Ahí es donde Nuestra apuesta No está En la misma Báscula Nosotros traemos Un proyecto diferente Y ese es al que Le apostamos Y ese es el que Quisiéramos Que cualquier partido Que ganara Cualquier contendiente O presidente electo Tomara como bandera Queremos un país distinto Queremos apostarle A cosas diferentes Que nos generen Por supuesto Alternativas de desarrollo Pero sobre todo Esta pesadilla Queremos que acabe Nadie quiere vivir El día de mañana En un país como el nuestro Si seguimos como vamos Mis hijos Que hoy tienen Dos o cinco años O la de once Dime cuál es el futuro Que les espera Cuando en la educación Tenemos Calificaciones reprobatorias A nivel internacional Cuando en economía Tampoco somos muy competitivos Cuando en corrupción Tenemos un 3.1 De calificación A nivel internacional Pues me parece Que ahí es donde Nosotros tendríamos Que voltear Y replantearnos Incluso en una Autocrítica Que hemos fallado Que no hemos hecho Nuestro trabajo De manera adecuada Que tenemos pendientes Que en la Cámara De diputados Ni siquiera hemos dado Los debates necesarios Para poder ponernos De acuerdo Con la de senadores Que parece que vivimos Dos mundos diferentes Dos tiempos diferentes Que parece que vivimos En otro escenario Y eso no es real Todos somos susceptibles De ser víctimas De la delincuencia Oye Y déjame preguntarte Y entonces ¿Qué hacer? Porque hay una parte Que O sea La movilización De Javier Sicilia Que no hay que olvidar Que nada Es un poeta Y no un dirigente político Porque luego Le exigen demasiado Y luego Lo peor con Javier Sicilia Es que ahora ya está Se le critica Haber abrazado al presidente Es difícil De repente Somos difíciles En esta sociedad Y lo del cigarrito Y lo del cigarrito Yo digo Bueno caramba Es un poeta No está hablando ahí Con un dirigente político Pero a ver Pero te planteo Este ¿Qué hacer? Diputada Cuando digo ¿Qué hacer? Hay cosas Que están desarrollándose En la sociedad Y que están teniendo Su flujo Y su movimiento propio Estoy pensando En el caso De la caravana Y el movimiento Pero yo diría Aquí en la Cámara De Diputados Aquí en la Cámara De Senadores ¿Qué hacer? Cuando de repente Uno ve que no se ponen De acuerdo Vuelvo a decir Si se ponen de acuerdo Para algunas cosas Pero en estos asuntos Como que cuesta trabajo Y uno no alcanza a entender Por qué no hay un acuerdo Si el acuerdo No existe Porque Perdón que lo diga Los propios legisladores Tienen intereses O no queda El acuerdo Por un protagonismo Pues la verdad Que medio trasnochado A estas alturas Con el país que somos ¿Qué ves ahí? Mira a mí me parece Que en ocasiones O al menos Lo que a mí me toca Vivir en Cámara Perdón Sé que en el Senado Están ocurriendo Cosas distintas Pero en la Cámara De Diputados Literalmente Estamos a merced De un grupo parlamentario Si este grupo parlamentario Decide Echar a andar A veces debates A veces discusiones A veces dictámenes Pues lo hacemos Y a veces está Completamente congelado Pero no quisiera Reducir en esto La respuesta Que tú me acabas De formular Me parece que Tendríamos que asumir No solamente Que nos falta creatividad Que nos faltan ganas Que nos falta garra Que nos falta contundencia Ahí también me parece Que nos está faltando Muchísima imaginación Y muchísimas otras Posibilidades de agotar Los grupos parlamentarios Tenemos en estos momentos Frente a la sociedad Una responsabilidad Como diputados Tienes una responsabilidad Y como Cámara De Diputados también Y me parece Que ahí Nos está faltando Esta parte Que yo te acabo De comentar Cuando hemos dado Debates abiertos Públicos Hacia temas específicos Y la manera En la que se pueden Desarrollar O solucionar Me parece Que no lo hemos hecho Tenemos inercias Y además En estas inercias Cometemos muchísimos errores Yo solamente pondría En esta mesa Dos ejemplos fundamentales ¿Cómo entregamos Los recursos públicos En el presupuesto De egresos De la federación? ¿O cómo Se aprueban Los ingresos O los impuestos En este país? Pues es muy sencillo Prácticamente Son asuntos Costumbristas Vamos moviendo Un lado Vamos moviendo El otro Pero no tienes Cambios sustanciales Importantes Pero lo que es peor Ni siquiera tienes Una evaluación Profunda y definitiva En donde tú sepas Por qué estás Cambiando Miles de millones De pesos De un rubro A otro Eso no lo tienes Y eso es verdaderamente Delicado y grave Porque entonces Siendo esta Una de nuestras Principales responsabilidades Me parece Que lo estamos Haciendo muy mal Nosotros desde La comisión De vigilancia Y perdón Que me los traiga Un poquito a mi terreno Desde la presidencia De la comisión De vigilancia Estamos conscientes De que La fiscalización Debiera ser La columna vertebral Bajo la cual Estos dos documentos Que se hacen ley Se tendrían que estar emitiendo ¿En base a qué? En base a aquello Que sale mal En términos de fiscalización Y en base a aquello Que sale bien Si tienes 10 años Que traes Subejercicios En materia de seguridad pública O traes Subejercicios Imagínate Lo paradójico En los estados Se subejercen Los fondos Que tienen que ver Con seguridad pública Se subejercen O sea Se devuelven A la federación Porque no se gastan Y no se gastan Por un asunto Muy sencillo Porque el estado Tiene que poner Una parte Que corresponde A esos fondos Y como somos Insolventes En la parte De los recursos Locales Pues ni siquiera Se aporta Pero yo te diría Por ejemplo Que ahí En este tema Que tiene que ver Con la seguridad pública Tenemos como Grandes deficiencias Si este país No avanza en educación Si no le damos Y le apostamos Realmente A ser un país Con calidad educativa Nos estamos haciendo Tontos ¿Cómo vamos a cambiar La realidad En nuestro país? En educación Podrías cambiar Corrupción Podrías cambiar Conceptos de ética De valores De civismo Podrías empezar A construir Generaciones diferentes Y no lo estamos haciendo Estamos desaprovechando La posibilidad Que hoy tenemos Y ahí es donde Me parece que también Tenemos como Grandes faltas Nos está faltando También como partidos políticos A veces ser más honestos De frente a la sociedad Reconocer Que cada vez somos Menos referente De la ciudadanía Nos ven más Como aquellos Sujetos Que quieren aprovecharse Y utilizar el poder Para el enriquecimiento Pero no para beneficiar A la gente Ahí me parece Que no estamos Haciendo nuestro trabajo Y nos estamos alejando De las verdaderas Causas sociales Este Francisco De repente Da la impresión De que hay cosas En lo concreto Que se podrán hacer A lo mejor Digo algo Que no es No es cierto Pero revisando Los presupuestos De repente Me da la impresión De que mucho Del presupuesto En los últimos años Se ha dedicado Al asunto De la vigilancia De los cuerpos De seguridad Para ponerlo claro Y poco se ha dedicado A lo que tiene que ver Con un intento De transformación De la justicia Jueces Ministerios públicos Etcétera Primero ¿Es correcto? ¿No es correcto? Y si es correcto ¿Por qué no alcanzamos A ver los resultados En estos ocho años Famosos De que la propia Cámara de Senadores Hizo un acuerdo Muy interesante De que en los ocho años Junto con diputados Que el cambio Y la transformación Del sistema judicial Iba a llevar unos ocho años Más menos Primero Si me permites Déjame hacer un comentario De esta mayoría Ahora sí Que por alusiones personales Alusiones partidarias No No es tanto Por alusiones partidarias Yo diría A un asunto conceptual A ver Es obvio Que los problemas estructurales De fondo Educación Salud Escala de valores Empleo Etcétera Etcétera Hay que atacar Sin lugar a dudas Pero si uno ve Circunstancias de estados Y saber por ejemplo Nuevo León Tiene un mejor nivel de vida Y un mayor empleo Y sin embargo Tiene mucha violencia ¿Qué ocurre? Que hay mucha impunidad Y hay mucha corrupción Oye La pobreza entonces En lugares En donde hay más pobreza Es donde debería De haber más violencia Se encuentra Que hay estados Como Yucatán Que tienen muy bajo Nivel de violencia Entonces A ver A ver Sí influye Pero no es la única causa La causa fundamental Es impunidad Y corrupción Y eso es lo que hay que entrarle Es lo que da resultados En el corto plazo Hay que atacar Las causas estructurales Sin lugar a dudas Pero hay que atacar La impunidad Que es lo que nos está Deshaciendo el país Y el sistema jurídico Y la seguridad Y la paz Y la tranquilidad Es algo que hay que entrarle Con carácter de emergente Ahora Respecto a lo que tú planteas Hay Digamos Cinco grupos En los cuales hay que actuar Prevención Que es todo lo que mencionó La señora diputada Procuración de justicia Administración de justicia Sistema carcelario Rehabilitación Etcétera Bueno Tenemos faltantes Nos hemos concentrado En procuración de justicia ¿Cuál es el problema? Que muchos de los detenidos Más del 90% Lo ha dicho La señora procuradora Está resultando Liberado Por falta De los elementos Probatorios De los delitos Que se le imputan Porque no se siguieron Todos los procedimientos Porque creció mucho El presupuesto De la Secretaría De Seguridad Pública 450% Si no me acuerdo Y en cambio No creció El presupuesto De la Procuraduría Resultado Tenemos hoy menos Agentes del Ministerio Público Federales Y menos Policías Judiciales Federales Capacitados Etcétera Y tenemos Muchísimos más casos O sea Tenemos que replantearnos Las cosas Y decir A ver De a de veras ¿Cómo estamos? El presupuesto Por ejemplo Para los programas De seguridad De los estados Estaba en 5 mil millones En el año 2000 Hoy está en 7 mil 400 Creció lo mismo Que la inflación Hay que rediseñar Todo el sistema De seguridad Insisto No va en tesoro Yo no critico Al presidente Por la decisión Lo hemos platicado Varias veces Por la decisión De combatir Con firmeza La delincuencia Y el delito Sin lugar a dudas Tendría que estar Loco Este Si hemos dicho Yo en particular Que la estrategia Es parcial Este Y los tiempos Las Las fases Lo que debió ir primero Lo que debió ir después Etcétera Debe de cambiarse Y me parece Que todavía Es tiempo Y para eso Lo primero que tenemos Que reconocer Es que lo podemos Hacer mejor Que como hoy Se está haciendo Y yo creo Que se puede hacer mejor Esta parte Que Alejandro Que de repente Cuando se mira Inevitablemente Se compara A ver El número de muertos Y entonces uno dice En la guerra de Vietnam Murieron 50 mil En la guerra salvadoreña En la guerra civil salvadoreña 80 mil Empezamos a sacar Números y números Y de repente Nos vemos ante nosotros mismos Y decimos Traemos Más de 40 mil Para no poner Una cifra Que ahorita No creo que esté Perfectamente Definida Esta parte Como verla O como entrarle A ella Que de repente Pareciera que la muerte Se está convirtiendo Es parte de la vida Pero no puede No puede uno acostumbrarse A esa muerte Bueno Yo creo que Hay varias cosas A ver Déjame nada más Tomar un poco Los Lo que señalaron Estela Como Francisco Tenemos un problema También endémico En lo que se refiere A la fiscalización A todos niveles En todos los órdenes Fiscalizamos los números Fiscalizamos los recursos Pero no tenemos Tenemos elementos Cualitativos Para cuantificar Si las metas Están lo grande Podemos ver Una aplicación Correcta De los recursos En algunas ocasiones Pero que son Ineficientes Desde el punto de vista Social En beneficio De la comunidad Yo creo que Si tenemos ahí Que empezar A ver Que la fiscalización También tiene que ser Integra ¿Qué anda pasando ahí? Y lo Lo otro que se señala A ver Lo de las Personas Los que han fallecido Y La pérdida De vidas Siempre Es obvio Que es lamentable Nosotros Somos de las personas Que creemos Que hay que luchar Por la vida Y que la vida En ese sentido Tiene que defenderse Igual su dignidad Cuando en una Circunstancia De estas Hay víctimas Habrá que analizar Y el mismo YFAI dijo Denme un reporte Para ver Cómo está Dándose Esta violencia Que no necesariamente Parte Del Estado Muchas ocasiones Y la gran mayoría También han sido Enfrentamientos Entre los propios grupos Sí, claro Entonces habrá que ver En ese sentido Cuáles han sido Enfrentamientos Entre esos grupos La segunda Cuáles han sido Por actividad Del Estado Y otra Lamentable También Las víctimas Que le llamabas tú Colaterales Que se llama A nivel mundial Que son personas Inocentes Que a lo mejor Estuvieron en algún momento En un lugar equivocado Pero que son Mucho más dolorosos Entonces yo creo Que habrá que darle La justa dimensión En ese sentido Porque si son personas Como bien decían Hace rato Que se juegan La vida Con tal De tener Un momento De existencialismo Valga El recuerdo De Sart Vive el momento Sin importar Que pisotez a los demás Sin importar Que estés matando A los demás Con tal De satisfacer Tus apetitos Y tus ambiciones Personales Pues tampoco Se me hace Correcto Pero existe Y ahí está Y esas gentes Lamentablemente Hay que combatirlas Ojalá se pudieran detener Y tener un buen sistema Penitenciario Y que pagaran Efectivamente Para evitar Lo que decías tú Hace rato La corrupción Y la impunidad Que seguimos padeciendo Oye Alejandro Hay este asunto Que es interesantísimo Porque es un asunto Incluso de filosofía De la vida Hoy en día ¿Qué hacemos Con una buena cantidad De jóvenes Que prefiero pasar Cinco años De rey Que cinco años De voy Que toda la vida Como voy Bueno Bueno sería Que fueran cinco Que toda la vida De voy A ver Esta parte ¿Cómo la hacemos? Porque estamos ahí Entrando en uno De los grandes centros Que son los jóvenes Es un problema Estructural Endémico Fatal Que también es responsabilidad De todos nosotros No estamos formando ciudadanos No tenemos gente Con valores Por el contrario Lo que existe Y de ahí Se deriva esa parte Cuando menos así Lo han dicho Algunos analistas Son resentimientos sociales Pero resentimientos No es otra cosa Más que la lucha social Llena de rencores Y que en múltiples ocasiones No van por tener El dinero en sí Van para satisfacer Algo que traen Dentro En contra De la propia sociedad Y entonces Encuentran por ahí Un camino adecuado Para llevar a cabo La satisfacción De esos apetitos Personales Que es otra Otra de las causas Que por supuesto Que se da Existe Lo estamos padeciendo A ver Vamos cerrando Diputada ¿Cómo ves el asunto? No tanto en conclusión Sino Más bien El gran pretexto Que hoy nos ha unido Es Lo que yo Ahora sí Que en lo particular Creo Fue un gran encuentro Que tuve oportunidad De estar presente Que me pareció emocionante Que me pareció Sensible Que me pareció Insatisfactorio En más de algún sentido Pero me pareció Profundamente Humano Y me atrevo a decir Que hasta trascendente Perdón que utilice Esas palabras así Pero sí que lo creo Ese es el gran motivo De muchas otras organizaciones Que pueden empezar A surgir por ahí Pero digamos Con todo esto Que hemos sumado ¿Qué piensas Para ir cerrando La conversación? Mira Yo aprovecharía Este espacio Para mandarle Un segundo mensaje Televisivo A Javier Sicilia El primero Que hice Fue Diciéndole Que continuara Con su lucha Que nos parecía Que iba A lograr Cosas importantes Que muchos Nos identificamos Con él Cerrándose Este ciclo Porque ya se cerró Abriría el siguiente Y lo que yo le diría Al poeta Es Demos otra batalla Y la batalla Es por los inocentes Y la batalla Es por los derechos humanos Y la batalla Es por las oportunidades De los jóvenes Y la batalla Es por la educación Y la batalla Tiene que ser por México Me parece que tenemos Como lo dije Hace un momento Que darle vuelta A esta espiral Y lo tenemos Que lograr justo A través De estas organizaciones Que hoy tienen voz Hoy tienen rostro Y que como tú Acabas de señalar Se van a ir sumando Muchísimas más Me parece que En estos momentos Podemos abrir Un gran parteaguas Y empezar una discusión Completamente diferente Con personas Que tienen credibilidad Con personas Que en estos momentos Tienen voz Hacia el exterior Y hacia el interior De nuestro país Pero sobre todo Ir construyendo Grandes alternativas Otras fórmulas Otros métodos Los ya planteados Los propuestos Pero algunos otros Que probablemente Ni siquiera Se nos estén ocurriendo Que salven vida De migrantes Porque no lo hablamos Pero es delicadísimo Este asunto A veces ser un migrante En este país Es estar condenado A la muerte Ya lo señalaba También el senador Francisco Labastida Es verdaderamente lamentable El tema de la impunidad No es posible Que por el ingreso De armas De Estados Unidos A México Allá se esté condenando A gente O allá se sienten A juzgarlos Y aquí no pasa nada No pasa nada En términos de la Secretaría De Relaciones Exteriores No pasa nada En términos de la Secretaría De Gobernación Lo que también señalaba El asunto De los recursos económicos Invertidos A la Secretaría De la Defensa A la Secretaría De Seguridad Pública Y por supuesto A la PGR Ahí no ha habido Un análisis Un análisis de fondo Importante Y coincido Me parece también Que en términos De la fiscalización Tendríamos que asumir Las propias responsabilidades Y saber Que lo que hoy tenemos En evaluación Al desempeño No es suficiente Primero Necesitamos generar Las reformas suficientes En materia constitucional Para realizar Sanciones O para que la Constitución Permita sanciones En materia de auditorías Al desempeño Hoy no genera Ningún tipo de consecuencias Y eso es más delicado aún Pero una vez Que se corrija El tema de la fiscalización Porque ya tenemos Varias auditorías Al desempeño Que reprueban La política pública De desarrollo social Por ponerte un ejemplo O que nos da detalle De cómo se está Gastando mal El recurso económico En materia de seguridad pública Solamente por poner Algunos detalles Pero me parece Que el mensaje Que tendríamos Que darle hoy A Javier Sicilia Es Continúa con tu lucha Vas a tener mucho más Mucho más Ciudadanos mexicanos Que vamos a querer A los que vamos a querer Escuchar Y a los que nos vas a tener Que orillar Como clase política A ser receptivos A transformar Y hacer más rápido Estos movimientos sociales O hacer más rápido Estos movimientos legislativos Para darle Una solución pacífica A nuestro país Y nuevas alternativas En esta revisión Alejandro Parnell Concluyendo Qué importancia Le concedes al diálogo Como parte De la dinámica De esta sociedad Que de repente Se ve como atrapada Como congelada Y de repente Como volteas a ver Este diálogo Y a mí me llamó La atención Que yo digo Que se hace en una encuesta A nivel nacional De cuánta gente Supo del diálogo Del momento de Javier Sicilia Yo creo que Nos sorprenderíamos Como que permeó mucho En todo el país Estoy en el extranjero Sí, claro Incluso yo te puedo decir Que en uno de los Grandes diarios España Sale todo un reportaje Sobre la marcha De Javier Sicilia Y del diálogo Yo no consigo una democracia Sin diálogo Fundamental el diálogo Y qué bueno que se dio Y qué bueno que hubo La disponibilidad De ambas partes Ojalá eso se diera De manera cotidiana Y no estuviéramos Viendo que son cuestiones De carácter inusitado A grado tal De que tenemos que estarlo Pues valorando Diciendo, etcétera Lo debemos ver Como una cuestión normal Y a todos los órdenes Y a todos los niveles Qué bueno que existan Siempre y cuando se dé Con respeto Se dé un esquema democrático Y democracia implica Obviamente que haya Confrontación de ideas Pero también buscar la razón Evitar la descalificación En ese sentido Porque somos muy proclives A decir Yo tengo la razón Y la verdad absoluta Para todo Y descalifico Todo lo demás Yo creo que Eso no ayuda Y la otra Ojalá también No se quedara Simplemente en el diálogo Porque todo no sirve Absolutamente para nada Más que en un proceso Si tú quieres De reflexión Y de concientización Pero si no se hace Desde el punto de vista Constructivo Entonces no vamos A seguir caminando No vamos a poder caminar Como debíamos ¿Qué tendría que hacer El gobierno Francisco La Bastida Después de esto? Ya se sentó Prometió Pero no basta con cumplir Y decir María Herrera Magdaleno La mujer que tiene Cuatro hijos desaparecidos Ya le consiguió A sus hijos Aquí están Es un decir ¿Qué tendría Estratégicamente Que hacer el gobierno Después de un diálogo En el cual Es evidente Que también Políticamente ganó A ver Me está haciendo una pregunta Que voy a tratar De contestar De manera muy Si quieres Nos vamos Si quieres Oye Si quieres Nos vamos A los pinos Platicamos No, no, no Yo creo que ha habido Grandes coincidencias ¿Cómo no? No, no, no Y se suma Y se complementa Yo diría que hay un checklist Así como hacen Los pilotos Cuando manejan Su avión A punto de aterrizar Y dice Ve a ver Si bajaste el tren De aterrizajes Y bájate Los alerones Está cerrada las puertas Todo Está cerrada la puerta Etcétera Hay un checklist Dice A ver ¿Cómo estás en cárceles? Ah, te faltan 65 mil lugares Y 20 mil de alta seguridad Bueno, tienes que tener Un programa de construcción De cárceles Oye, ¿cómo andas de agentes Del Ministerio Público? Ah, pues te fumo Oye, ¿y cómo están Los casos que llevas Ante jueces? ¿Está integrado Correctamente el expediente? ¿O te hicieron falta cosas? Entonces, tienes que agarrar Tu checklist Y la lista es relativamente larga Este Pero Pero se puede hacer A partir de eso A partir de que hagamos Una lista O que haga una lista Y que digan Oigan, esto sí Lo estamos cubriendo Y esto no Llegaremos a un programa Más integral De lo que se tiene que hacer A lo cual necesariamente Yo creo Vamos a llegar ¿Eh? ¿Sí? Sí Necesariamente ¿Ganen quién? Porque No, yo estoy seguro Estoy seguro Que esta guerra Se va a ganar O sea, es un problema De tiempo Y de costos De costos de vidas Y de dinero Lo que tú quieras Pero México Va a volver a ser Un país tranquilo No tengo duda Lo que pasa Es que hay que hacerlo Lo más rápido posible Y con el menor costo En vidas humanas Y eso implica Tener un diseño integral De lo que tienes que hacer Ahora Yo creo que En los tres partidos Perdón Hay gente que Nos interesa Fundamentalmente Hacer las cosas bien Y nos interesa Contribuir Y poner nuestro grano De arena Para que los problemas En el país Disminuyan ¿Qué? No tenemos capacidad Para ponernos de acuerdo Sí Y yo diría Con el ejecutivo También Tenemos que hacer Un esfuerzo Es decir Tenemos que terquear No nos puede fallar La voluntad No nos puede fallar Las ganas Yo soy De los que dicen Si estoy en un pleito Y estoy en un lugar Cuando menos Le muerdo El zapato No podemos Bajar la guardia No podemos Darnos por derrotado Sería lo peor Que podríamos hacer Entonces Vamos buscando Cómo perfeccionar Cómo complementar Lo que hoy se está haciendo Pero saber Que esa Esa lucha Es ineludible Es la base De existencia Del país Si eso nos falla Tenemos Problemas muy graves Ahora sí va a serio Decía El cómico Borucho Marx Que nunca le pigue Ese nombre en el piso Porque se puede levantar Sí Bueno Diputada Muchas gracias Es un gusto Perdón Creo que olvidé Algo importante Que nadie comentó Adelante Me parece Que no hemos destacado Algo muy importante Que está sucediendo Que acaba de suceder La Conago Me parece que ahí También tenemos Muchas posibilidades Y otras alternativas Ahí se abrió Una alternativa interesante Así es O sea me parece que ahí Podríamos empezar A vislumbrar La posibilidad De la coordinación Gobernadores Gobierno federal Y municipios Solamente estamos viendo Gobernadores Pero da para mucho más La figura Entonces Este creo que no lo señalamos Y bueno Quería notarlo Sí más que cierto Muchas gracias Estela Al contrario Gracias a ti Javier Alejandro como siempre Es un gusto Muchísimas gracias 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 que hayan venido En verdad Francisco Muchas gracias Gracias que vinieron Bueno gracias En nombre de todos Los que hacen posible Esta emisión Aquí a través del canal Del Congreso Yo no pretendo concluir Nomás diría Este diálogo Si usted nos siguió A lo largo de la hora Se dará cuenta Tiene muchos otros artículos Que hayan leído Mesas redondas Etcétera La relevancia Que ha podido adquirir Y si no tiene seguimiento Se nos va a perder En el vacío Y creo que ya es la hora De los seguimientos Y no dejar las cosas ahí Nada más Como con buenas intenciones De hablar Se acabó ese momento Porque además Ya de nada nos sirve Hasta luego de nuevo Muchas gracias Gracias Pásenla bien Aquí a través del canal Del Congreso Nos vemos en la noche Le recuerdo Si nos está viendo el miércoles Nos puede ver en repetición El domingo Y también el domingo Y si no Hasta la próxima semana Adiós Es que ahora estamos Seguido Perdón Te lo dico a Francisco En primer lugar No Gracias. Gracias.